Hola Maribel, ¿qué tal? Aquí tenemos a la niña Mari En cuidados intensivos Ni digas eso, Mari Oye, para allá una pata para allá y otra para acá No tengo una para allá y la otra para acá Mari, ¿enseñamos la sorpresa? ¿Qué tenemos ahorita? No, pues sí, la vamos a enseñar ahorita Yo no me mato porque venga mi mamá y a ver qué va a decir Por eso, la vamos a enseñar ahorita cuando ella venga Yo poniendo café supuestamente estoy Cuando ella venga, ya la damos Yo hambre, me está dando Espérame, voy a ir a poner café Dale Entonces Mostrala ahorita Yo la mostré No tiene que salir, parate pues No tiene que salir Y ya salió Dale, entonces no la grabo Y entonces No sé No, pues vamos a poner café ahorita Espérate A ver, suave Y el café, Mari Búsquelo Allá está en la misma gaveta de siempre Lo mismo comemos ¿Quién ha estado devorando los camarones? La mate Mira, nada dice, mira Sí Por eso la cacerola está así Está ahí Ay, verás qué nervios me dan yo, Solín No te debo así cuando te arrancaste la tuya No Deje de pastela Mira, está comiendo el pastel Talamate Chulada Vaya, así se pone el café Y no le he echado agua Bien Ya echaste agua Sí, pero como el café está bueno de la mañana Sí No, yo pensé que no le hubiese echado agua Cochino Bueno, Anita es el que le vamos a enseñar Aquí viene mi mamá Ya viene, pues Entonces No Le voy a poner yo a la cámara Hombre, el carro viene Bueno, no, un carro Es la Marlene ¿Entonces? Vamos a mostrar ahorita lo que le hemos comprado a mi madre Uno Dale Dos Y ¡Tarán! ¿Ves? Maribel Bien, ahí viene Ya aquí está Bien Bien Allá viene Allá viene Entonces voy a poner una pausa Salita Brota Usted va a abrir, Nati No se ve por qué Porque vio la chiripa Ah no, Toby Mira Como es la gran amiga fiel de la chiripa De la chiripa Yo creo que a Toby le quiere quitar Yo creo Mirá 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 No se chute Mirá Si es bonita Te ves animalita Hola Así pasa Jule 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 Muérdala Jule Bueno Vale Le van a dar a los animalitos Mirá Ve la chiripa Ve La piela Ve Se los encontró La chiripa Sí, yo le dije Que Toby le quiere quitar Aquí Qué tal Qué tal Cómo han estado Mucha Bien Están malos Bien Están bien o están mal Bien 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 Yo me fui a comprar un churro Y un jugo Para ¿Qué otro? Y comimos bien Y a la una Pero yo tenía un hambre Es que miren Y comimos tarde Es que miren Pues Ya No entiendo que está Ay Miren 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 Solo porque aquí ladra Es que miren Es que miren Es que miren 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 Uno viene mal agradecido Mal agradecido Cuando comer bien Te da hambre ligero Cuando comer Son los goles Como que Como así Vamos a ver Cómo es Mira Ve Mira 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 Venía La negra Que hasta Hasta Aterrizó Ahí A ver Y no Vio Cómo andaba Este Si el único Que no quiere Comer Es Toby Mira Como la muerde Ve Si Porque Mira Te digo una cosa Esa animalita Hasta aquí Tiene la chiripa Mira Hasta aquí La tiene Mira Como se le esconde La chiripa Mira Allá está escondida Ve A ella no se le quita La energía Que es porque Tamacota Eso es No hay problema Que como ella Solita No le digo yo Alex Porque la niña Ángela La niña Cállate Mucha vitamina A la niña Ángela Por eso Animalita Se mantiene La mamá Quédala Dejás Dejás Lo va a matar Chena Chena 5 centímetros Le quiere poner Mi mamá Debe tomar Mira pues Mira como se le avienta 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros Y le vas a dar 1 a cada 1 a cada 1 Vaya Estos son 5 Ajá Si te creo 5 centímetros Pero divididos 1 y 1 Y 3 Y 3 en 1 Vaya Vamos por chiqui 1 en 1 Y 3 en 1 No le pegas 5 centímetros Cuidado Aquí está la chiripa Chiripa Míngase Chiripa Caban en la llanta Chiripa ¿Qué es eso mamá? 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 ¡Oso! Mira como se les avienta Venga camine No mire pues Ay no No me han aplastado mis ojitos Las pestañas no serán Usted camine Que la van dirigiendo Sí Dele 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 Vaya Quiero ver Quiero ver la sorpresa Quiero ver la sorpresa ¿Quiere cerrar la puerta? Quiero ver la sorpresa Ponen nada a ti Cierre la puerta Quiero ver la sorpresa ¡Qué chivo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Dejala que toque así A ver qué hace Dejala que toque Yo no tiro Que vaya tocando No papá Dejala que ella vaya tocando Espérenme Vamos a No ¿Está listo? Toque, toque Ahí muestra la tele Toque Ahí muestra la tele Aquí está Aquí está ¿Cómo sabe? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Dele para abajo 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 ¡Zá el peluche! Nada Dele para abajo Este es el río. ¿Eres la nati? Cojín. Este es un cojín. Ya, déjame verlo. Espere, cuando ya llegamos tres. Aquí va a ser algo. Yo quedé chocando. Espérate, aquí tengo que estar yo. Para verla. Se mira bien. Espérate, te voy a dar la vuelta. Se mira ahí, Mari. Sí. Vaya, mamá. Vamos a dar uno, dos, y tres. ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Torah! 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 Oigan, mamá, feliz navidad, dices. ¡Torah! 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 Mari! ¡Torah! ¡Este es el de mi papá! ¡María, mira cómo la conduzco! ¡Hasta con control! ¡Esta tiene! ¡Esta tiene, mamá! ¡Esta tiene! ¡Bien! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya! ¡Y se vaya a comprar forros! ¡Mire, María! ¡Comprar, hacer! ¿Qué está? ¡Aquí se hace! ¡Ay, qué bonito! Aquí está el regalo de la Mati y de Alex Mio, queremos que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, no me lo ubico, no, es que ya iba a venir, mirale, no quede fallado, no, se comía iba para comer ya, pues si, si, comamos, ya tengo hambre, si, porque supuestamente café era, ya es hora de cena, si, ya pude café, si, caliente, 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 oí, la negra anda siguiendo, vaya Natali, se va a comer los pollitos, oigan, mira, la chiripa eso, chiripa, vaya, que allá la andan siguiendo, ay, la van parando, pero me falta el buró, me falta hacer el buró, ¿y qué es el buró? regáñenlo, porque va, vaya, ya, en el hocico, pégale, no trae nada, voy a ir a quitarle el tirro, porque con las uñas no va a poder, agarraron a la gallina y la nati, nada, que va a haber, pero mira, tengo un cuchillo, un huevo llevaba a Nino, mirallado de joven, no, y tenés que tener cuidado, le digo yo a la madre con el gato, y los chuchos, porque los chuchos orinan, y los gatos orinan en el, vamos con Nino, porque, Nino, ¿qué pasa aquí? ajá, ¿sí? hay más aquí, no va ay, qué buen, ya tengo mi lampadita, ya la voy a poner ahí, ahí la voy a poner ahorita yo quiero, uno, Karen y con reloj tienen que armarla ay, qué bonita, mira el corazoncito, y trae obra, ¿ves? sí y reloj, lámpara y funciona el reloj de batería, de batería, es una batería aquí trae la pila puesta de la vez, quiero que tiene la misma obra, ahorita son las 6 y 10, ahora aquí cambian las 6 y 3, y 3 son no lo había enganchado ya hoy conectamos oye, el tocador tiene que dejar más limpio y yo, no se tiene ahí sí, un sol, no es madre porque eso, urre, solo la coneta yo te lo pongo, pues mira, pues ahora Nino, mira sí usted tiene alarma, vos ajá tiene alarma tiene vaya, mamá, para que le pongas, y mañana ella está esperando bueno, esa va a cobrar yo para mí sí, le voy a encabar a las 6, levantarte a las 6 ¿quién? le dije que es una alarma, le dice, operando, la Mari lo bota, es para que no le suene a encabar, no es nada bueno, pues, se me acabó el tiempo, así que nos vemos en el siguiente video, chiqui bye bye